El artículo 14 de la Ley General de Tránsito establece que los vehículos que circulan en el país no pueden ser polarizados más allá del 35%, pero ¿qué tanto cumple en esa ley los automovilistas? Los que pasan, sobrepasan ese porcentaje ya son sujetos a una multa, que es por una falta leve, que son 11.43 de dólar. En el caso de los polarizados, a la fecha llevamos más de 1.200 infracciones impuestas a personas que andan en vehículos que no cumplen con los límites de permisibilidad del paso de luz. El incumplimiento del artículo 14 de la Ley General de Tránsito Terrestre, algunos se lo adjudican a la inseguridad que actualmente se vive en el país. ¿Qué tipo de polarizado tiene usted? El 35%. Por la seguridad. Por la seguridad, como hasta ahora el tiempo, ¿verdad? Entonces, optamos por poner la seguridad. El polarizado que tiene mi vehículo es de 20, pero yo he optado, no obstante, sé que en la Ley de Tránsito no está permitido, sin embargo, yo viajo sola, muchas veces tengo que viajar de noche y pues a pesar que está prohibido por la Ley de Tránsito, pero sin embargo, ustedes saben que uno de mujeres es más vulnerable, la situación delincuencial. Consultamos con el dueño de un taller especialista en polarizados, ¿cuál es el nivel por el que más opta la población? Este es el 35%, este es el legal, esto es lo que la ley sí nos permite, el que le sigue es el 20%, este ya es ilegal, pero aún así las personas lo piden, el que más piden es el más ilegal, 5%, pueden notar que es bien, bien oscuro. De hecho, se le hace énfasis de que es prohibido, pero aún así las personas no les importa pagar la multa con tal de andar seguros en sus vehículos. En el caso del transporte colectivo, la restricción es... El artículo 81, numeral 14 del Reglamento General de Tránsito Terrestre establece que el transporte colectivo no está autorizado para andar polarizados sus vehículos, y mucho menos con material reflejante, que es muy común a veces en los buses que les pongan así. La División de Tránsito Terrestre aseguró que a partir de este mes se intensificarán los operativos para verificar el tema del polarizado a nivel nacional. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.